Los 5 mejores tablet Apple que debes considerar comprar He sido propietario de un iPad Air 2 durante varios años, y he estado muy satisfecho con su rendimiento y durabilidad. Sin embargo, cuando se dañó, no estaba seguro de si reemplazarlo con uno nuevo, o con uno reacondicionado. Finalmente, decidí comprar el modelo reacondicionado en gris espacial y no podría estar más satisfecho. Todo funciona perfectamente y no hay diferencia notoria en la apariencia. Además de ahorrar dinero, también me siento bien al elegir una opción de consumo más sostenible. En general, recomendaría sin duda compras reacondicionadas para ahorrar dinero y reducir el desperdicio electrónico. Como usuario de Apple desde hace años, decidí probar con el reacondicionado y la verdad es que estoy muy contento con mi iPad 6T generación. Me ha sorprendido ver en qué condiciones está tan bien cuidado. La batería dura muchísimo lo que es muy importante para mí y los gráficos son excelentes. Lo he usado para trabajar y para el ocio y funciona a la perfección. Incluso la calidad de la cámara es muy buena. Es una opción asequible y excelente considerando el costo de un iPad nuevo. Definitivamente recomendaría esta opción de compra. Compré un iPad 9.7, quinta generación, de 32 GB Wi-Fi en gris espacial reacondicionado y estoy muy contento con mi compra. A pesar de ser un modelo anterior, sigue siendo muy rápido y fluido. Me encanta la calidad de la pantalla y la duración de la batería. Además, el tamaño es perfecto para llevarlo a cualquier parte. El hecho de ser reacondicionado no afectó en absoluto su funcionamiento, es prácticamente como nuevo. Recomiendo ampliamente el iPad 9.7 a cualquiera que esté en busca de una tableta de alta calidad. Compré el iPad 9.7 de quinta generación con 128 GB de almacenamiento, Wi-Fi y conexión celular y he quedado sorprendido con su rendimiento. La pantalla retina es impresionante y la duración de la batería es excelente. También me gusta mucho el diseño del iPad y el hecho de que esté desbloqueado, lo que significa que puedo usarlo con cualquier operador de telefonía móvil. Además, siendo reacondicionado, el precio es mucho más asequible sin sacrificar calidad. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona en busca de una tablet de alta calidad. Recientemente compré el Apple iPad 9.7, quinta generación, de 128 GB con Wi-Fi en gris espacial reacondicionado y estoy muy satisfecho con mi compra. La pantalla es nítida y clara, y tiene capacidad de almacenamiento más que suficiente. Además, la batería dura mucho tiempo y el diseño es elegante y moderno. A pesar de ser reacondicionado, el producto llegó en excelentes condiciones. Realmente obtuve una ganga. Recomiendo encarecidamente este iPad a cualquier persona que busque una tableta de alta calidad y rendimiento por un precio más accesible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.